Hola a todos, mi nombre es Mariano, me estás en JuegaMeseros y hoy vamos a ver cómo se juega Settlers of Catan, es la edición de Debir, está en español y bueno es un juego de 3 a 4 jugadores con unas expansiones a 5 o 6, yo no la tengo y es un juego de Klaus Toiba, no sé cómo se pronuncie vamos a ver cómo se juega, recuerden que si quieren ver la reseña va a aparecer un cuadrito por aquí y pueden ir directo al vídeo de la reseña con lo que pienso y demás, vamos a ver cómo se juega Comenzamos con cómo se juega Settlers of Catan, nosotros somos unos pobladores que acaban de llegar a la isla de Catan y el objetivo del juego es ganar 10 puntos de victoria, el primero que lo consiga gana el juego y será el mayor poblador de Catan, cómo se logra eso a través de puntos de victoria, de construcciones perdón, cada vez que algún jugador construya un poblado o lo suba a una ciudad va a ganar uno o dos puntos de victoria respectivamente además si construye un desarrollo va a tomar una carta de desarrollo que son estas de aquí y puede ser que le salga un punto de victoria o tenga otras habilidades especiales el turno se divide en tirar el dado, recoger recursos, comerciar y por último construir al principio del juego el jugador que sea designado como el jugador inicial va a colocar un poblado y una carretera, esto va a seguir así hasta el último jugador y después se va a ir en sentido contrario por cuestiones de equilibrio para colocar tus poblados entonces vamos a suponer que el jugador azul se quiere venir aquí y el jugador naranja se quiere venir aquí después el jugador naranja que fue el último va a colocar su segundo poblado lo va a colocar digamos aquí y entonces se les van a asignar los recursos que estén adyacentes a su poblado en este caso al naranja se le van a dar una madera, un trigo y una piedra un trigo, una madera y una piedra después va el jugador azul en sentido contrario construye un poblado digamos aquí y pone su camino aquí en este caso se le van a dar dos maderas y un borrego los toma de el banco y los coloca aquí y por último el jugador que empezó es el rojo lo va a colocar aquí aquí está un terreno árido entonces no se le van a dar nada pero tiene una madera y un ladrillo consigue una madera y un ladrillo y entonces comienza el turno para empezar el jugador rojo va a tirar los dados y le salió seis las casillas, los hexágonos que tengan el número seis van a producir recursos para los poblados en donde hay intersección en este caso el naranja va a ganar un borrego y el azul otro borrego fue casualidad que estuvieran los dos borregos en el seis después va a comerciar no tiene nada que comerciar pero puede construir algo en este caso va a intercambiar una carretera por un ladrillo y una madera y la va a construir aquí otorga estos recursos al banco y construye después va el jugador azul el jugador azul tira el dado y le salió siete C3 of Catan está pues diseñado con base en la probabilidad de los dados la más probable que te salga el número más probable que te salga es siete porque las combinaciones son seis, uno, cinco, dos y cuatro, tres entonces cuando a un jugador le sale siete van a pasar tres cosas en primer lugar va a mover esta fichita que es el cochino ladrón odioso que nadie lo quiere a algún hexágono ocupado por otros jugadores digamos que lo va a poner aquí en ese momento este hexágono no va a producir más recursos cuando salga este número porque está tapado por el ladrón en segundo lugar este jugador le va a robar al naranja o a cualquiera que esté en ese hexágono una carta un recurso le roba a este que es es al azar le roba un borrego y finalmente si alguno de los jugadores tuviera más de siete cartas descarta la mitad entonces ya pasó eso el jugador azul ve sus recursos no puede hacer mucho con tres borregos y dos dos carreteras pero puede comerciar dice pues yo ofrezco un borrego por un ladrillo el jugador naranja ve sus cartas no tiene un ladrillo y el jugador rojo acaba de cambiarlas todas por su carretera entonces no hay nadie que les dé un ladrillo en cualquier momento del intercambio el jugador puede intercambiar cuatro del mismo recurso por una un recurso cualquiera digamos que el azul tiene estos tres pero si tuviera un cuarto podría cambiarlo por un ladrillo para construir su carretera pero en este no es el caso entonces no puede y por último va a ir el jugador naranja el jugador naranja saca un nueve los hexágonos con el número nueve van a producir recursos en este caso una madera ahí ya se me cayó una madera para el jugador naranja y un borrego para el jugador azul el pobre jugador rojo puso sus poblados en unos lugares muy malos y no ha tenido nada después con los recursos que tiene el jugador naranja va a va a construir ah no primero va a intercambiar porque no puede construir nada quiere construir una carretera pero pues no hay ladrillos entonces no puede construir nada y acabó su turno esto va a continuar hasta que uno de los jugadores gane 10 puntos de victoria además de las construcciones hay cartas de desarrollo que te permiten distintas pues acciones cuando sacas una carta de desarrollo vas a tener por ejemplo un caballero estos caballeros te permiten mover el ladrón expulsarlo de tus tierras o de cualquier tierra a otra tierra y va a proseguir lo mismo del ladrón este hexágono no va a producir recursos y le puede robar al jugador azul digamos que lo sacó el naranja y lo coloca frente a sí una vez que haya tenido tres o que tenga tres se le va a otorgar este gran ejército de caballería este gran ejército de caballería otorga dos puntos de victoria al primer jugador que consiga tres caballeros entonces digamos que el naranja lo consigue otros tres caballeros y se le van a dar dos puntos de victoria esta es una carta especial pues una condición de victoria especial además de las construcciones el gran ejército de caballería y hay otra que es la gran ruta comercial la gran ruta comercial te otorga dos puntos de victoria si eres el primer jugador en colocar cinco carreteras adyacentes consecutivas perdón en este caso el jugador rojo consiguió una, dos, tres, cuatro cinco carreteras consecutivas y se le da este en ambos casos en la gran ruta comercial y en el gran ejército de caballería si otro jugador logra hacerlos después o superarlos después digamos que el jugador azul tiene estos y en cualquier momento o en algún momento construye esta ya tiene dos, cuatro, seis esta gran ruta comercial se va para el jugador azul y esa es otra manera de ganar puntos de victoria aquí en las orillas están los pues el mar y si se alcanza a ver aquí tienen unos muelles estos muelles sirven para cambiar tu tu tasa de intercambio por ejemplo si el jugador naranja digamos que está aquí ya construyó sus carreteras y lo construye aquí podría intercambiar dos maderas por un recurso cualquiera en su fase de intercambio o si el rojo la tuviera aquí en esta que dice tres uno tuvieron un poblado aquí bueno si ven ya son dos, cuatro, seis ah no todavía no no son consecutivas entonces esta se sigue aquí pero este muelle le permite cambiar su su tasa de tres recursos cualquiera por uno entonces para eso son los muelles si bien no va a producir tanto cuando salga el once porque este con este poblado no va a producir tanto porque solo tiene una intersección le permite cambiar tres recursos por uno cualquiera alguna de las limitantes o más bien la única limitante de construcción es que debe de haber no puede haber poblados adyacentes esto significa que aun cuando el azul esté aquí y tenga su carretera no puede construir en este espacio porque está adyacente a un poblado entonces tendría que construir otra carretera y venirse para acá y bueno en cualquier momento el primer jugador que llega a diez puntos de victoria sumando todos los demás incluso las de desarrollo que te pueden dar un punto de victoria como esta universidad es el ganador adiós bueno pues esas son las instrucciones básicas de C3 of Catan es un juego muy sencillo y pues espero que les haya quedado claro si no es así no duden en comentar cualquier duda o aclaración siempre son bien recibidas nos vemos hasta la próxima y recuerden que aquí en Juega Meseros llevamos los mejores juegos hasta tu mesa adiós y Gracias.